Entre todas las ciencias, la química moderna estuvo rodeada de una visión romántica y mágica del mundo. La alquimia, madre de la química, data de hace más de 3.000 años en China. Llegó al Medio Oriente y después se apoderó del pensamiento europeo durante muchos siglos. La alquimia en Europa combinaba la química con la física y la medicina, la música, la astrología y la religión, y con altas dosis de magia y ocultismo. Los alquimistas perseguían la fuente de la eterna juventud, también el conocimiento de Dios y la transmutación de los metales vulgares en el precioso oro. Obviamente todos estos eran delirios imposibles, pero sus muchas investigaciones, sus insomnios y locuras abrieron las puertas a la química moderna. Y entre tantos y tantos desvaríos, un personaje inició su sesión de alquimia diciendo como cada noche, Obedece, universo, a aguas del mar, árboles del bosque, que todos guarden silencio para escuchar mi voz. Voy a conocer al que es el Señor del todo y del uno, al creador de los cielos y la vida. Ese personaje se llamaba Henning Brand, y desde su cuarto en la ciudad de Hamburgo convocaba a los espíritus y terminaba de destilar el residuo de más de 5.000 litros de orina humana recogida y hervida durante varios meses. Y en un momento se hizo el milagro. En el fondo de la retorta brillaba algo. Entonces Henning cayó de rodillas, olió, palpó aquella sustancia, la dejó enfriar, observó que seguía brillando y la llamó fósforo, es decir, portadora de luz. Después lo volvió a calentar y explotó. Aquella noche el alquimista no pudo dormir de la excitación, seguro de haber encontrado la esencia espiritual de algo desconocido. En verdad había descubierto eso. El fósforo, como él mismo lo llamó, y que corresponde al elemento número 15 de la tabla periódica, y que es un elemento que reacciona con el oxígeno de la atmósfera y que, en efecto, despide luz. Henning Brand mantuvo su descubrimiento en secreto y anotó la fecha de aquel logro en sus diarios íntimos. Pero años más tarde, otro alquimista también lo descubrió por su cuenta y recibió una pensión de por vida por parte del rey. Brand había descubierto el fósforo un día como hoy, 23 de junio de 1669, y nos recuerda que, a veces, las luces también pueden venir desde lo más humilde y lo más oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!